Las últimas ocho palabras que dijo Jesucristo antes de morir. ¿Saben cuáles son? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ocho palabras muy poderosas que si entiendes su significado y la aplican en tu vida, tu vida cambiará y se transformará radicalmente. Y antes de nada quiero decir que yo no me considero una persona religiosa. De hecho, no me gusta la iglesia. Lo respeto, porque respeto las decisiones de cada persona. Pero no lo comparto y no me gusta. Por lo tanto, yo no soy ni me considero una persona religiosa. Para mí, la religión es una cosa aparte a la espiritualidad. Sí que me considero una persona espiritual. Entonces Jesucristo es una persona espiritual y por ello aprendo de él. Porque es la persona más importante de la historia. Ya que hoy en día, gracias a él, me vimos al 2024 después de Cristo. Y me encanta aprender sobre su enseñanza. Pero quitando la religión. Porque de hecho, la religión, la iglesia, aparecieron justo después de Jesucristo. Así que, me da igual si soy religioso o no, pero si entráis a este vídeo y lo veis, vais a entender muchas cosas y vais a reflexionar sobre estas palabras que dijo Jesucristo. Y si lo aplicáis, os vais a transformar vuestra vida. Porque estas palabras las dijo Jesucristo justo antes de morir. Porque los soldados romanos que estaban esperando a que muriera cuando estaba crucificado, se estaban pues tirándole piedras, insultándole, incluso se burlaban y se reían y se sorteaban las prendas. Las túnicas que tenía Jesucristo se las sorteaban a ver que se las quedaban. Entonces Jesucristo pues eso miró al cielo y dijo, Padre, perdonados porque no saben lo que hacen. Porque tú tienes que aprender a perdonar a las personas que te han hecho daño. Aquí viene la enseñanza más fuerte. Tienes que aprender a perdonar. Tú no puedes vivir con rencor y con ira en el corazón ni en tu vida. Porque si te das cuenta, cuando tú vives con ira, cuando estás enfadado o enfadada, cuando tienes rencor, resentimiento hacia algo que ha pasado, hacia alguien que te ha hecho daño, una situación, no vives bien, no estás bien. Si ya pones por aquí una pirámide vibracional de las emociones y verás como la ira está en una posición muy baja, significa que es una emoción de vibración baja, que si la tienes, estás vibrando bajo por lo tanto, no atraes lo que quieres, no atraes tus sueños y te sientes mal. Así que tienes que aprender a vivir sin ira, sin resentimiento, sin rencor. Si algo te pasa o si alguien te hace daño, tienes que obviamente sentir esa sensación, pero quitarla lo antes posible, ¿vale? Porque mientras más tengamos esa sensación de rabia por dentro y de ira, peor nos sentiremos, nos irá consumiendo poco a poco, estaremos perdiendo el tiempo, que no lo podemos recuperar por culpa de algo externo a nosotros. Este es el segundo mensaje. Jesucristo, Jesús de Nazaret, sabía que lo importante es lo de dentro, el interior, y que lo externo no depende de él. Por ello dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque él sabía que estaba eso fuera de su control, fuera de su alcance, y él tenía que mirar hacia adentro. Porque lo importante es lo que tú tienes en tu interior y saber gestionar tus emociones y pensamientos y así podrás ser feliz y vivir la vida que quieras. Pero si tú constantemente estás preocupado por lo que piensan de ti los demás, tus padres, tu familia, por lo que dice el gobierno, por lo que tu país te ofrece, por si llueve o no llueve, por lo que tu jefe te diga, si estás constantemente preocupado por lo que los demás o los factores externos te influyan a ti, no vivirás feliz. No vivirás feliz. Una de las claves, una de las grandes claves de la felicidad es tener tú, como decía, la gestión emocional, la madurez emocional suficiente para saber que tú eres el único responsable de tu vida, que nada externo te puede afectar. Y si te afecta, quitarlo rápido. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, te irá afectando cada vez menos y empezará a vivir la vida según tus términos. Y eso, aunque una persona te haya hecho mucho, mucho, mucho daño, tienes que aprender a perdonarla. Tienes que aprender a perdonarla porque si no vivirás con ira, con rencor. Y eso, te sentirás muy, muy mal. Cada día te levantarás con ira, cada día te sentirás cansado. No conoces personas así, personas que están constantemente enfadadas con la vida, su pulso se acelera porque están constantemente buscando el error, el fallo en las personas. Son las que pitan cuando hay tráfico, pitan un montón, insultan a las personas, se quejan constantemente de la situación porque no se hacen responsables y creen que todo le pasa a ellos y es culpa del externo. Pero la culpa es de ellos. Cada uno tiene que ser responsable de su vida. Seguro que conoces personas así, incluso a lo mejor eres tú una persona así y tienes que tener mucho cuidado. Yo era una persona así, yo me enfadaba muchísimo con las personas y la liaba y hacía mucho daño a quien me quería hasta que aprendí a poco a poco centrarme en mí, todavía me falta mucho y aprendí a perdonar a las personas porque cuando tú perdonas a alguien no significa que esa persona tenga que volver a tu vida. Tú puedes echar a alguien pero tienes que aprender a perdonar lo que te hizo o perdonarte a ti mismo y encontrarás una paz mental y una tranquilidad y podrás tener una vida mucho mejor, más sosegada y todo lo que quieras poco a poco la atraerás porque no tienes esa energía negativa, ni ese rencor, ni resentimiento. Si te ha gustado déjame un like y suscríbete para no perderte en mis próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Ya por vuestros sueños. ¡Gracias!